¡Hola Priscila! Muy buenas tardes. Te cuento que hay una excelente noticia para todos los fanáticos del Club Deportivo de Guatsipato. Porque hoy se realizó la presentación oficial de un jugador histórico que obviamente nació en este club y que estuvo muchos años en el extranjero, específicamente en México y también en Colombia. Me refiero al delantero Héctor Mancilla, quien a sus 34 años vuelve a esta casa, cierto que lo vio nacer y que también viene a devolver todas las esperanzas y ánimos para representar al Club Acerero dirigido por Hugo Vilses. Estuvimos en la presentación oficial, el jugador se puso la camiseta y también se dio el tiempo para sacarse fotografías con todos los hinchas que llegaron hasta el sector. Pasemos entonces a escuchar lo que este delantero nos comentó en el día de hoy. Que el equipo rinda, que el equipo sea protagonista del campeonato. Llevo dos días y me he dado cuenta que hay un gran plantel, un gran equipo, un joven, con muchas ganas de triunfar. Así que se me viene a la mente cuando yo arranqué acá en el profesional. Entonces trataré de aportar lo máximo de mi experiencia para aquellos jóvenes que hoy en día tienen un gran futuro. Instancia entonces con que el jugador, cierto, aprovechará para dar su 100% y también, por qué no, darles una grata sorpresa a todos los fanáticos del fútbol y también, por supuesto, de este Club Acerero. El delantero llegará por tres años, como yo ya lo mencionaba, a esta escuadra acerera y recordarles que el Club Guachipato jugará hoy día a eso de las 6, 6.30 de la tarde con Cobresal. Así que esperemos entonces buenas noticias para este equipo representante de la región. Todos los detalles sobre esta noticia en la edición central. Priscila, muy buenas tardes.